A lo largo de los años, los tres Ghost Riders han pasado por la misma situación. Era de noche, estaba lloviendo o nevando, y un misterioso hombre les pidió ayuda. Siendo Ghost Riders, ellos no podían negarse. En cada ocasión ellos le preguntaron hacia dónde iba, y el extraño siempre respondía que no muy lejos. En las tres ocasiones, ellos sabían que había algo raro sobre este individuo. Era como si hablara desde el fondo de un pozo, y por más que le preguntaban su nombre, nunca respondió. Tanto Robbie, Danny y Johnny comprendían por qué lo hacía. Todos tienen algo que ocultar, ellos lo saben muy bien. En las tres ocasiones, los Riders ofrecieron poner música, pero una vez que la radio se prendió, lo que salió de los parlantes fue un sonido que sus cerebros no podían tolerar. Era un sonido totalmente repulsivo. Era como el aire escapando de la garganta de mil cadáveres. Lo que recordaron a continuación fueron las manos del individuo tocando sus cuerpos. En el caso de Danny, el misterioso individuo lo atravesó y tomó posesión de su cuerpo. Lo mismo le ocurrió a Johnny. Él ahora ya no estaba en el volante, se encontraba en el asiento de pasajero. Italia también había perdido el conocimiento. A Robbie le pasó lo mismo. A continuación, los tres sintieron un aroma extraño proveniendo de la mochila del viajero, y cuando intentaron abrirla, una sensación pegajosa se sintió en sus manos. Dentro de la mochila habían rostros, y luego de eso los tres desearon no haber abierto esa mochila. Seguidamente, el misterioso individuo habló. A él habían preguntado cómo se llamaba. Resultaba que él tenía muchos nombres, incluyendo el de los riders. El demonio no solo se roba sus rostros, también sus espíritus. Los tres sintieron una pérdida de control. Ahora el demonio era aquel que los manejaba, y ellos eran solo una presencia siendo arrastrada a través del camino. Era muy claro que este demonio quería algo más que un viaje. Tenía un destino en mente. Necesitaba a los riders como transporte y como armas. En el destino habían otros como este demonio, pero no por mucho tiempo. El nombre de estos individuos es la iglesia de los desollados. Ellos suelen ponerse las pieles de otras personas, y así pueden ganar sus poderes. Este demonio quiere ser el único de su tipo, y los riders le ayudaron. La iglesia de los desollados le sirve a un dios antiguo. Su lugar de poder se encuentra en un templo en el bosque. Es una iglesia creada con pieles, y este demonio ha venido a obtener algo. Lamentablemente para él, el demonio no conoce muy bien a los riders. Ellos bajaron su guardia porque querían ayudar. Este es el problema que siempre tienen, pero están acostumbrados a sentir dolor. Así que soportaron el dolor, y luego causaron dolor. Los riders no necesitan el fuego infernal, o cadenas, o la mirada de penitencia para luchar. Ellos combatieron a pesar de que esto significaría sus muertes. Pero algo interesante sucedió. En las tres ocasiones, el viajero había cumplido con su cometido. Había destruido a su gente. Había asesinado a su dios. Se había convertido en el único de su tipo, así que les regresó sus cuerpos. Los riders se sintieron adoloridos y bastante enojados. Pero parte de ellos lo respetaba, porque ese demonio tomó control de su destino, en una manera en que los riders nunca lo han hecho. Ellos se sienten como él, tomando el poder del Ghost Rider como ayuda. Los tres riders sintieron de que tarde o temprano se iban a encontrar con este individuo nuevamente, y esperan que cuando eso suceda lo reconozcan. Luego, en los cuarteles del FBI, el jefe se reúne con un misterioso hombre. Su nombre es Padre Pike. Orkis lo buscó, y en respuesta, Pike ha buscado al jefe del FBI. Orkis recibe reclutas del FBI y de la CIA. Pero el Padre Pike también escuchó sobre los laboratorios infernales, el uso de tecnología y biología demoníaca como armas para el gobierno. El jefe del FBI pregunta cuánto le va a costar todo esto, porque no tiene mucho presupuesto. Según el Padre Pike, no le va a costar nada, solo un poco de ayuda, el no pagar impuestos y algo de inmunidad. El Padre Pike propone crear un nuevo programa de Weapon Plus, Proyecto Fuego Infernal. Pronto Orkis tendrá todo el papeleo, pero hasta entonces el Padre Pike propone cerrar el trato con un apretón de manos. El jefe acepta, y algo raro sucede. Su mano arde. El jefe pregunta qué es lo que le han hecho. Según el Padre Pike, acaba de bendecirlo a él y a su gobierno. Muy bien muchachos, de esta manera culminamos con este capítulo de Ghost Rider. Y más que nada, ha sido un cómic de transición para el próximo evento crossover entre Wolverine y Ghost Rider. Armas de la venganza se va a llamar. Aunque realmente el preludio ha sido solo esas últimas dos páginas al final, la historia principal de este cómic no ha sido mala, no ha sido buena, pero no le vi la necesidad en lo absoluto. No me pareció tan interesante tampoco. Un individuo que te roba la cara para obtener tus poderes, que quiere ser el único y por eso tomó los poderes del Rider para ser el único de su especie. Como que no le veo el chiste, no sé. Y luego el Rider dejó que se fuera así nomás, como si nada, y pasó lo mismo tres veces. No me gustó mucho la historia. Lo que sí promete un poco es el crossover, un nuevo número dentro del proyecto Weapon Plus. Los que no recuerden son los que hicieron a Weapon X y a todos los demás. Deadpool, All God, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el proyecto que hizo Steve Rogers está dentro de este programa Weapon Plus. Puede ser interesante lo que suceda a continuación. ¿Quién sabe? Solo nos falta esperar. En general, pienso que este número ha sido una C. No ha sido tan malo, pero la historia principal no me pareció tan interesante que digamos. Digamos ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.